La asistencia médica en los diferentes sectores sigue siendo parte del plan de salud que viene impulsando el GAT Puerto López, en coordinación con el área de salud. En este momento ya estamos con la comunidad de las Tuna, estamos colaborándole con el servicio de odontología y medicina, así como también la entrega de cloro para las diferentes personas que se acerquen. La asistencia de la clínica móvil juega un papel importante en esta tarea, sobre todo porque cuenta con las herramientas de trabajo necesarias. Hoy nos encontramos aquí en la comunidad de las Tuna brindando atención en medicina general, atención con estudios de imaginología, ecografías, tenemos estudios también a nivel de basiloscopías, atención odontológica y eso permite también la atención integral a nuestros pacientes en nuestras comunidades de las Tuna. Es así que cientos de niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad cuentan con la facilidad que se les brinda. Estamos dando servicio a lo que es la clínica móvil a los diferentes sectores, tanto para la prevención y tratamientos de lo que son caries, todo tipo de tratamientos de extracciones, profilaxis, limpiezas. Entonces estamos colaborando con todos los diferentes sectores que no pueden acercarse a los subcentros. Los habitantes de estos lugares se sienten agradecidas por la facilidad que brinda Acción Social. Es bueno porque hay muchas personas que no pueden ir a los subcentros, entonces, bueno, se tienen una adolescencia en ese momento o se pueden hacer atender, ¿no? Y es bueno porque se ve que el pueblo sí trabaja y se preocupa por la salud de las personas. Agradezco mucho que los doctores que están en la clínica móvil vengan y tanto los subcentros y el señor alcalde que nos sigue apoyando para que la comunidad se siga beneficiando de los médicos, de la atención. Porque lo que pasa es que yendo a los subcentros de verdad que es un caos ahorita porque estar pidiendo turnos y todo eso, entonces, es factible y es mejor que ellos nos vengan a atender a la comunidad. Adicional a estos superficios, se trabaja también en el área de rehabilitación y clorificación de líquido vital. ¡Gracias!